penúltimo combate de la ronda 2 del torneo de C-Life Action ese campanita donde imaginamos que pasaría si enfrentasen personajes de C de películas y series de imagen real hoy todos les enfrentan Starro este villano que vimos en la película de Suicide Squad, la segunda la buena, en la que bueno esta especie de estrella de mar gigante, pues controla a otros humanos debido a pequeñas estrellas que lanza, le parece súper fuerte y gigante y por tanto tenemos a Hawkman de la película de Black Adam, ya sabéis vuelo gracias a sus alas súper fuerza, gran resistencia si se enfrentasen, ¿qué pasaría? yo creo que Hawkman buscaría atacar a Starro y buscaría su ojo, utilizaría su vara de metal, de metal súper fuerte, le pegaría en el ojo heriría a Starro, pero rápidamente se lanzaría varias estrellas de mar contra Hawkman que miraría de esquivarlas y durante el vuelo Starro empezaría a mover sus extremidades bueno, sus brazos de estrella de mar y acabaría impactando en Hawkman en cierto momento que acabaría cayendo y siendo pues controlado gracias a las estrellas de mar que casarían pegando a su cara y rompiendo o metiéndose por debajo de la armadura así que ese combate lo vence Starro que estaba muy difícil de vencer debido a su tamaño y a su poderío físico que pasara ronda 3 de este campeonato donde cada vez será más complicado ya que cada vez serán personajes más poderosos hay varios supermans tenemos a Starro al Dr. Manhattan ¿quién vencerá? pues para saberlo denme un like y suscribiros para seguir viéndome que os agradezco mucho y hasta la próxima saludos a la mañana